Y ya desde hace unos... un año y medio aproximadamente, la calzada pueden observar cómo realmente está muy deteriorada, casi patrícula en la altura de Javier de la Rosa, en diagonal a la Basílica de Guadalupe. Bueno, la buena noticia, por un lado, vale, es que están reparando, han comenzado las tareas de reparación por parte del municipio, aquí frente al Colegio San José, una zona extremadamente transitada cuando es época de clases y sobre todo cuando es día festivo, por toda la cantidad de gente que asista a la zona y mediaciones de Patricio Cusen y Javier de la Rosa. Y importante noticia. Y la otra, vale, bueno, ya hemos compartido imágenes del Estado, justamente de la plaza, donde hay varias tapas, como podemos observar, de las luces eléctricas que están, o varias tapas que están ausentes de esta especie de postes de luces eléctricas. Mucha precaución, ya hicimos un relevamiento, lo tenemos del otro lado, justamente de la plaza, para que las arreglen, porque existen muchos chicos a jugar, muchas personas, no solamente del barrio, sino de los alrededores, para tener en cuenta también cómo está la situación aquí en la plaza, de frente a la Basílica de Guadalupe. Muy bien, Nico, muchísimas gracias por el informe.